Y a esta hora hay información en directo del Instituto Simón Bolívar, acuerdos internacionales, veedores y todo lo que es, sin lugar a duda, la democracia que se fortalece en nuestro país. Para ello, Graia Casera nos cuenta. Adelante. Ya, muchísimas gracias por el contacto informativo. Barry, te saludo nuevamente en esta oportunidad el ministro para Relaciones Exteriores, Jorge Arriaza, sostiene un importante encuentro con los veedores internacionales presentes en nuestro país. Y se interviene a esta hora el presidente del Instituto Simón Bolívar para la Paz, y la solidaridad de los pueblos Carlos Rohn. De inmediato lo escuchamos. La elección no ejerza el derecho democrático que tenemos a elegir a nuestros legisladores. Agradecemos aquí la presencia de todos los compañeros y compañeras de distintos lugares del mundo que han aceptado este llamado para venir a acompañar este proceso democrático. Agradecemos la presencia también de compañeros que están aquí, compañeros y compañeras del Partido Socialista Unido de Venezuela. También sabemos que hay compañeros y compañeras del COSI que nos han acompañado aquí, y otras fuerzas políticas, activistas, movimientos sociales, de toda índole que están aquí para defender el derecho de los venezolanos y las venezolanas a elegir nuestras autoridades del Poder Legislativo. El día de hoy tenemos el honor de tener aquí, junto a nosotros, al canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza. Agradecemos a ustedes para que compartan un poco sus impresiones llegando aquí, para que compartan un poco sus impresiones de lo que dicen de este proceso afuera, de las expectativas que tienen ustedes de estar aquí y de ver al pueblo de Venezuela una vez más reiterar su convicción democrática. Entonces yo le dejo la palabra a nuestro compañero canciller y luego abrimos para compartir con ustedes también y escucharlos un poco en esta tarde de contexto electoral. Muchísimas gracias, canciller. Muchas gracias, Carlos. Queremos, en nombre del presidente Nicolás Maduro, agradecer la presencia de cada una de estas mujeres y cada uno de estos hombres que han tenido la voluntad de venir a Venezuela, un país asediado, un país que ha sido sometido a las dosis más concentradas de agresión imperialista en los últimos años. Lo hemos hablado incluso con nuestros compañeros y hermanos de Cuba que tienen tantos años enfrentando el imperialismo, el bloqueo, y ellos se sorprenden de la intensidad del ataque en los últimos cinco años a Venezuela. No hay esfera activada. Y es tan importante que ustedes puedan venir a ver a un pueblo el próximo domingo, de manera libre, eligiendo a su Asamblea Nacional, que es un poder que lamentablemente en el año 2015, por muchos factores, por una campaña sucia, por un engaño también, y también asumamos nosotros cualquier error que se pueda haber cometido. En el año 2015 el pueblo venezolano perdió la Asamblea Nacional, el poder legislativo, y lo asumió la oligarquía. Nadie, miren, quienes votaron por esos diputados de la oposición hace cinco años no sabían por quién estaban votando. Ellos no hicieron campaña electoral, ellos no mostraron su proyecto, ellos ni siquiera mostraron su rostro, en la mayoría de los casos. Ellos lo que hicieron fue señalar a Nicolás Maduro, señalar al gobierno, y se subieron sobre la ola de la guerra económica, de las colas, que no las vemos hoy, que sí estaban allí en el año 2015, y que hicieron sufrir al pueblo venezolano. Y ese es un poder, si bien nuestra constitución, nuestro sistema político es presidencialista, hay quienes dicen que es semipresidencialista, pero ha sido así históricamente, desde la creación de Venezuela, y de la mayoría de los países de nuestra América, la Asamblea Nacional tiene un importantísimo rol que cumplir. La Asamblea es, como todo cuerpo legislativo, donde se generan las leyes, leyes orgánicas, leyes especiales, incluso algunos reglamentos. La Asamblea Nacional debe también llevar adelante el control político de los poderes, del poder ejecutivo, fundamentalmente. Ayer el presidente Maduro, en una entrevista que hizo en la noche a medios de comunicación privados y público, llamaba a la nueva Asamblea Nacional a interpelar, a ser casi cruel, en el proceso de interpelación de los ministros, de las ministras del poder ejecutivo, para que se rescate esa facultad de la Asamblea Nacional. Pero hace cinco años se anuló, aquella elección anuló a la Asamblea Nacional como poder legislativo. Y no sólo eso, lo poco que pudieron hacer, que no era facultad de la Asamblea Nacional, fue convertir ese cuerpo en plataforma para un golpe de Estado, en distintas modalidades. Y para colmo, una plataforma que no tenía sustento propio, porque aquellos votos del 2015 de diciembre fueron una fotografía, fueron un momento, fueron un engaño, pero no tenían sustento. El sustento, trataron de procurarlo con el imperialismo. lo procuraron con Donald Trump, lo procuraron con los gobiernos satélites de Donald Trump. ¿Para qué? Como lo dijo el primer presidente de esa Asamblea Nacional, ya moribunda, el objetivo era derrocar a Nicolás Maduro. Y cuando dicen derrocar a Nicolás Maduro, no es contra Nicolás Maduro Moros, es contra un proyecto histórico que encarna o representa un sentido de identidad del pueblo de Venezuela. Es decir, de lo que se trataba era de sacar, de liquidar el sueño y sacar al pueblo del poder político. Un pueblo que llegó a ese poder político institucional de la superestructura el 2 de febrero de 1999 con Hugo Chávez. Porque el comandante Chávez se juramentó en el entonces Congreso Nacional y no se fue en una limusina o en una camioneta blindada desde el Congreso hasta el Palacio de Miraflores a asumir ya como presidente. Se fue en una marcha popular y el pueblo entró con Chávez en el Palacio de Miraflores y el pueblo no se ha ido del Palacio de Miraflores desde el 2 de febrero de 1999. Eso generó un quiebre en la historia venezolana. No fue un cambio de gobierno. Fue un cambio completo del régimen político y comenzó en una fase muy evidente del conflicto histórico que se ha dado en América Latina y el Caribe pero particularmente en Venezuela por sus condiciones por sus riquezas naturales por su situación estratégica porque aquí nació Bolívar porque aquí nació Chávez por tantas cosas y lo que hemos visto a lo largo de estos 20 años de revolución 21 años de revolución no son más que capítulos de esa pugna histórica entre un pueblo por mantener el poder político y una burguesía por recobrar el poder político es una larga transición y el imperialismo metiendo sus garras desde el primer minuto del 2 de febrero de 1999 y antes antes de las elecciones en la campaña electoral después de la rebelión del 92 ya el imperialismo estuvo actuando por eso queridos compañeros compañeras es tan importante que ustedes hayan venido uno hoy casi que tiene que reconocer el coraje la valentía de quienes se atreven a venir a Venezuela desde el mundo así sea para observar una elección porque no les extrañen ustedes que ahora empiecen a seguirlos o lo revisen en el próximo aeropuerto por donde pasen o algunos hasta sanciones lo pueden amenazar es de verdad porque lo ha dicho mire el presidente Maduro lo ha dicho no es lo que hay contra Venezuela no es tan solo un bloqueo porque un bloqueo lo vivió Venezuela en 1902 había unas deudas de aquel gobierno y los barcos alemanes los barcos europeos bueno bloquearon pusieron unas embarcaciones y no dejaban entrar ni salir mercancía por vía marítima del país no había aviones entonces pero esto no es un bloqueo esto aparte de un bloqueo es una persecución donde hay un dólar o un euro venezolano congelan la cuenta digo yo venezolano del estado de sus instituciones del de PDVSA del BAN desde el Banco Central de Venezuela de la institucionalidad que puede y que debe tener cuentas en el exterior las reservas internacionales de Venezuela depositadas en el exterior pero además no solo el dinero pues el cash o el oro sino también si un empresario tiene la valentía de comerciar algo con Venezuela persiguen a ese empresario si un empresario privado venezolano tiene la osadía de emprender un proyecto con un crédito del estado venezolano y quiere importar algo persiguen y le cierran las cuentas a ese empresario venezolano y ustedes saben que es doloroso que esto tiene un efecto real social y que si usted sé que algunos van a recorrer parte de la capital y otros estados si ustedes van a un centro de diagnóstico integral un CDI o van a un hospital y van al tomógrafo o van al acelerador lineal que es el equipo médico con el que se hacen las radioterapias es probable que esté dañado y es probable que los técnicos le digan si tiene un año dañado dos años dañado que falta una pieza un repuesto actualizar un software de que marca es Siemens Philips General Electric no hay manera esas empresas no se atreven a trabajar con Venezuela y cuál es el resultado de eso queridos compañeros que vemos aquí de Europa de Estados Unidos de América Latina y el Caribe de Asia que nos están acompañando que hay una persona que no va a recibir su tratamiento y que teniendo el derecho a la vida contemplada en nuestra constitución y en las políticas que la revolución desarrolló por culpa de eso que llaman sanciones por culpa del bloqueo esa persona va a fallecer o ya falleció ese niño que necesitaba oportunamente su tratamiento para una enfermedad crónica con la cual hasta hace cuatro años el seguro el instituto de su convenio con los grandes laboratorios Pfizer Roche Novartis etcétera esos laboratorios ya no trabajan con el estado venezolano ¿cuál es el resultado de eso? el niño o está muy enfermo o ha fallecido hace pocos días estábamos tratando de resolverle los problemas los exámenes diagnósticos las intervenciones quirúrgicas que necesitan unos niños que así en su proceso de tratamiento y su trasplante de hígado en Argentina en un hospital incluso un hospital en Buenos Aires que se llama el hospital italiano en un convenio de PDVSA con ese hospital y lo pagaban la fundación Simón Bolívar de nuestra empresa en los Estados Unidos que se llama Citgo esa empresa Citgo se la robó la institucionalidad de Estados Unidos en el año 2019 se la robaron o sea eso era del estado venezolano ya en el 2017 no podíamos repatriar los dividendos es decir la ganancia que le corresponde a PDVSA que es la única dueña de esa empresa no podía repatriarla se quedaba secuestrada en los Estados Unidos pero ya en el 2019 la tomaron nombraron otra junta directiva dijeron que era de un tal señor este que un tal señor Guaidó nombró una junta directiva de una PDVSA ahí ficticia el mundo este de Narnia pero que nos ha hecho mucho daño y eso niños bueno estamos viendo como con el bloqueo que tenemos con el presidente Maduro lo decía este año cuando presentó la ley antibloqueo ante la Asamblea Nacional Constituyente el ingreso nacional de Venezuela ha sido o ha tenido un impacto tal que ha disminuido un 99% es decir de cada 99 dólares que ingresaba hace 4 años ingresa 1 dólar hoy y esos niños se trataban con algunos de esos dólares que ingresaban fíjense ustedes persiguen el petróleo venezolano persiguen a los buques que pretenden transportar el petróleo venezolano o que pretenden traer a Venezuela la nafta o gasolina muy petróleo muy ligero perdón para procesarla y refinar el petróleo pesado venezolano los componentes químicos los diluyentes los persiguen y cuál es el resultado de eso si Venezuela no exporta no produce en primer lugar el suficiente petróleo porque además nuestra empresa la tecnología no es venezolana ni es cubana la tecnología es tecnología de las que las petroleras americanas en su momento instalaron en Venezuela y que nosotros y que nosotros hemos ido actualizando etcétera pero Venezuela no está en capacidad de generar el mantenimiento de una refinería de grandes dimensiones por sí misma bueno no producimos el suficiente petróleo y lo que producimos no lo podemos exportar ¿cuál es la consecuencia de eso? menos recursos para la comida menos recursos para medicamentos menos recursos para la vivienda menos recursos para la educación menos recursos para la vida pero además esos recursos que son mucho menos que antes pero son entonces las empresas a las cuales les tenemos que comprar insumo para producir aquí los alimentos o semillas para que se siembren aquí los alimentos o partes y piezas para que podamos aquí mantener los sistemas de servicios públicos tampoco se atreven a trabajar con Venezuela es la asfixia el ahorcamiento como dijo Nixon en el caso de Chile hacer chillar la economía pero hacer chillar la economía es hacer chillar al pueblo es hacer chillar de llanto y de dolor a las madres cuando pierden a sus hijos o a los hijos cuando pierden a sus padres porque no consiguieron un tratamiento médico o porque no tuvieron gasolina para llegar hasta el hospital para que le hicieran el cateterismo al señor es doloroso pero aquí hay un pueblo y ustedes lo van a ver o lo han visto ya no solo en resistencia y con absoluta conciencia de donde vienen los ataques sino un pueblo que está en ofensiva el salario que ha sido muy afectado porque si no hay ingreso nacional como porque además nos han atacado la moneda atacaron el banco central hasta los billetes es decir el físico que la mayoría se imprimían en Europa bueno no hemos podido seguir imprimiéndolo es un ataque global y ese pueblo con el salario disminuido usted ve que la familia tiene otro ingreso de donde sale ese ingreso es el narcotráfico es la delincuencia es la prostitución no están trabajando están confeccionando ropa están haciendo dulces tortas están algunos de clase media importan porque los privados afortunadamente han tenido todavía el privilegio de importar y luego aquí lo van van organizándose y lo van revendiendo una creatividad impresionante de la distribución estas empresas de distribución de comida de mercancía de lo que de delivery como le llaman bueno eso es es impresionante yo les digo es impresionante como el pueblo venezolano ha sido creativo para salir del problema yo creo que eso yo me ante mi pueblo yo me quito el sombrero de verdad porque ha resistido lo que pensamos que no podía soportar un pueblo pero es que por aquí pasó Chávez por aquí pasó un hombre que además se trajo consigo a Simón Bolívar el Simón Bolívar ese de la estatua blanco o de bronce o gris esas estatuas ese Simón Bolívar Chávez le puso colores le puso vida le puso sonrisa y lo bajó de la estatua y lo puso a caminar en la calle con el pueblo venezolano o sea el imperialismo subestimó a este pueblo subestimó la capacidad de resistencia subestimó al presidente Maduro porque cuando el comandante Chávez trágicamente se nos fue y todavía hoy hay quien le llora al comandante Chávez hay duelo todavía pero cuando el comandante Chávez trágicamente se nos fue el imperialismo dijo listo el liderazgo de Chávez sobre él reposaba una falsa revolución porque no era una revolución de un pueblo sino de un liderazgo populista todo eso es lo que ellos decían militarista bueno este señor Maduro que además lo que es es un conductor un chofer de autobús un sindicalista esto es cuestión de días yo recuerdo en una en una toma de posesión de un presidente que yo fui a representar a Venezuela como vicepresidente y el presidente Rafael Correa en ese momento me llevó a un rincón y me dijo Jorge estoy muy preocupado porque tengo información de inteligencia de mi país que los gringos ustedes no le dan ni cien días no le dan cien días a Nicolás bueno eso fue en el año 2013 estamos casi en el año 2021 y ahí está Nicolás y aquí está el gobierno bolivariano entonces compañeros esta elección que ustedes han venido a observar a acompañar a ver es trascendente porque no solo vamos a reinstitucionalizar un poder que entró en conflicto porque aquí se dijo en algún momento en Venezuela hay un conflicto de poderes no mentira aquí había un poder que fue secuestrado por la burguesía y ese poder entró en conflicto con los otros poderes pero no había un conflicto entre poderes de hecho los otros cuatro poderes y luego la asamblea constituyente lograron mantener a raya ese poder que se reveló se reveló la burguesía revelada contra el pueblo pero ha habido costos nosotros vivimos 2014 antes de esta asamblea y luego en 2017 ya con esta asamblea violencia en las calles las guarimbas eso que llamaron las guarimbas ahí murieron venezolanos ahí murieron estudiantes que protestaban jóvenes de la oposición policías militares cuántos heridos quedaron muchachos que los ponían a manipular juegos pirotécnicos estos fuegos artificiales y se le disparaban y murieron con un agujero un orificio del tamaño de su abdomen una cosa cruel y no eran manifestaciones con el permiso de nuestros hermanos de Chile de Ecuador de Colombia no eran manifestaciones porque querían educación gratuita porque querían una constitución nueva porque la jubilación las AFP todo eso es muy legítimo porque el pasaje del metro eran manifestaciones insurreccionales para derrocar al gobierno como la que vivimos y tuvo éxito entonces en el año 2002 no es lo mismo y sin embargo el presidente Maduro si el presidente Maduro hubiese utilizado la hazaña represiva que Piñera utilizó contra su pueblo el año pasado bueno aquí hubiese habido miles de muertos pero en una estrategia de contención que fue lo que hizo la fuerza de seguridad venezolana aquí ustedes veían los cordones de la policía en la autopista como murallas esperando para que ese pueblo de la oposición que usaban como carne de cañón bueno no fueran hasta la institucionalidad a derrocar eso que nosotros vivimos esos años dejó muerte dejó destrucción y eso se podía resolver Maite Mola de la izquierda unida de España del partido comunista de Europa eso se podía resolver en un día con represión porque aquí la fuerza armada la Guardia Nacional la policía hubiese sabido cómo controlar aquello y el presidente Maduro decía no los policías que van a contener van sin armas van sin armas de perdigones van solo con las bombas lacrimógenas y del otro lado había gente con armas y había gente con bombas y había gente con todo tipo de instrumentos para la muerte fueron cuatro cuatro meses de paciencia de paciencia y el presidente un primero de mayo dijo la solución que yo le planteo al país es convocar al pueblo a una asamblea nacional constituyente para que venga la paz bueno muchos no lo entendieron otros dije les fue más combustible para la violencia en algunos casos de la oposición no quisieron participar la oposición decía que era el 90% del país ese año ¿por qué no participaron? una asamblea constituyente en manos de la oposición bueno hubiese tomado todos los poderes en Venezuela porque tiene carácter originario en el sistema jurídico venezolano y el presidente nos decía hicimos una campaña para la constituyente en medio de las barricadas del fuego de las balas de la violencia de que nos quemaron venezolanos vivos 29 venezolanos varios de ellos fallecieron vivos una cosa horrible porque eran porque su color de piel era oscuro porque parecía ser chavista porque tenía una franela una camiseta roja una cosa racista dantesca todo esto auspiciado por los Estados Unidos financiado por la CIA financiado por eso que ellos llaman la NET la USAI todo eso que ustedes conocen más otras fuentes de financiamiento y al final la constituyente se eligió un 30 de julio si no me equivoco y el 31 de julio se convocaron para seguir protestando y no hubo protesta el 30 de julio quemaron centros electorales quemaron máquinas electorales quemaron personas mataron gente y el 31 ya no tuvieron fuerza para convocarse porque salieron más de 8 millones de venezolanos y detuvieron con el voto aquellas protestas y luego la constituyente en una estrategia de paz incluso con una comisión para la justicia la verdad etcétera logró pacificar le dio la paz política al país paz política que estamos aún hoy disfrutando y que no vemos en el horizonte que puedan perturbar afortunadamente pero cuánto ha costado esto fuimos a la le's la 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 Gracias por ver el video.